Muy buenas noches amigos y suscriptores de YouTube, estamos una vez más para hablar del segundo capítulo de Fear the Walking Dead Sé que tal vez al momento de publicar este video muchos no lo han visto, por eso es que les recomendamos ver el capítulo porque aquí va a haber mucho spoiler, ¿verdad? Aquí vamos a analizar Vamos a hablar de todo lo que fue el segundo capítulo de Fear the Walking Dead Y lo mejor y lo ideal sería que ya hayan visto el capítulo para que puedan tener su propio suspenso y no vayan a sentir que se han perdido de algo De igual forma y antes que nada, buenas noches, ¿cómo están? Les vamos a dar el link en la descripción del video para que usted fácilmente va, lo presione y pueda ver el capítulo allí Y comienza Alicia caminando en la calle, ¿verdad? Sí, así es, yendo a la casa de Mario Ahí vemos el primer, el ya tercer zombie, no, no, casi zombie, casi muriendo, que es el novio de la chica ¿Cómo que se llama? A ver, recibió una mordida en el hombro Todos los negros, o sea, no quiero ser racista, pero en Walking Dead y en esta serie también Porque primero, el que Gloria se estaba comiendo en la primera parte era negro Después, el negro, el amigo de Nick, el que vendía la droga también Y ahora comenzamos con otro y en este mismo capítulo hay otro zombie de esa raza ¿Qué será lo que pasa con The Walking Dead? La verdad no sé, pero antes en las películas de terror, no teoría, sino la costumbre de que siempre morían los afroamericanos o los latinos Siempre eran los primeros en morir Bueno, y más que en este capítulo, vimos latinos Entonces, vemos que llegan a la casa, después la niña no quiere, como que no quiere hacerle caso Y él mismo, el mismo novio, le dice que se vaya Entonces, el novio sabe que va a morir Sí, ya obviamente ya él sabe que lo que tiene es que, bueno, o morir o que se convierte, porque habría que ver Claro, está en este momento cuando él le dice así, yo creo que ya nos están diciendo que él sabe Y si él tiene una mordida en el pecho, él sabe que lo que lo mordió a él Exacto Fue alguien que murió ya y sabe que estaba infectado y él ya se imagina de que él va a morir también Llegan a la casa, ya logran convencer a la chica y el chico, por amor y todo, bueno, la deja ir Le dice que vaya a casa Bueno, la cosa es que cuando ya llegan a la casa, ellos ven a un vecino que también ya está infectado Está tosiendo y está guardando agua en el cuarto Y lo del frente con el cumpleaños Con el cumpleaños O sea, ese sería el próximo zombie No, 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 pero visualmente que haya aparecido Pero al final tenemos algo que comentar al respecto Sigue más adelante y también Nick enferma Pero a un principio pensé, oh, se enfermó y se va a convertir o algo Pero después dije, no, él es como que el principal y lo que tiene es que lo de su droga Pues ya se está enfermando, claro Los drogadictos cuando tienen mucho tiempo sin drogarse comienzan a tener como esta limpieza del cuerpo Entonces el cuerpo en realidad hasta que no elimina toda la toxina Comienza a dar señales como si estuviera enfermo Pero no está enfermo, sino que quiere la droga Y comienza a convulsionar, a sentirse mal Tienen fiebre, escalofríos, vomitan Les duelen los huesos O sea, es algo, es como una enfermedad Pero eso es un lapso Entre esto, yo vi a un policía poniendo agua, guardando agua Ustedes vieron esa parte, yo lo quise anotar Sí, cuando va Travis en la camioneta También que ve un policía guardando agua Lo triste es ver que la mamá está apoyando Bueno, se ve obligada a apoyar el vicio del hijo Porque se fue hasta el colegio Si tú vas a ver a tu hijo ahí muriéndose y convulsionando Lo vas a dejar que se muera Pero es que tú vas a buscar la manera de que tu hijo esté bien O tú me vas a decir que Lucas le va a estar con fiebre Y tú vas a decir No, esa fiebre se te va a pasar en tres días No, es que no se va a morir Es un lapso que tienen que aguantar Sí, pero es que ella no lo está buscando porque se va a morir Sino porque está actuando como mamá El que me carga a mí, de verdad, intrigado y loco Es Tobía Ese hombre no se le ve familia No se le ve si come, si bebe agua Pero es que dijo que los papás no estamos Es que es él el que está diciendo Yo sé qué es lo que pasa con Tobía Exacto O sea, él está mejor informado que todo el mundo Yo lo que quiero saber es Yo sé qué es lo que pasa con Tobía A medida que vaya a la serie Cómo él tiene esa información Te voy a decir cómo papito Te voy a decir cómo Voy a calmar tus ansias de respuestas Gabo, ¿no te das cuenta que Tobía es como Víctor? No Vive viendo internet No, no, no Tobía Marta La señorita de la televisión Marta Sí, sí, sí Marta ve solamente televisión Tobías ya vio la serie de Walking Dead Y ya sabe Porque ese hombre Las frases que él decía Nadie va a ir a la escuela Nadie va a hacer esto Nadie va a hacer aquello ¿Cómo dijiste tú que Tobías vio la serie de Walking Dead? No, yo te voy a ir bromeando Gabriel Pero o sea que sabes O sea, lo que pasa es que Víctor cree que Tobías va el futuro Lo que Tobías dijo fue algo lógico Porque si es una epidemia Y él conectó los estados Sí, pero eso algo lógico Y él dijo La gente no lo ha relacionado Pero es lo mismo No, no, no Hay conclusiones lógicas No, no, no Tobías lo está diciendo Tobías lo está diciendo En base a lo que está sucediendo No, no, no Porque él tiene 40 años Es lo que está sucediendo Esto es un niño que tiene como 15 años No, él sabe algo también Él sabe algo Él sabe algo O sea, él directa Porque él cargaba una navaja Si él lo asocié con una epidemia Pero es que él dijo Él dijo Una jeringa y una vacuna Que habían visto cinco casos Y que nadie todavía los había relacionado Pero que eran los mismos Exacto Entonces él solo Lo que hizo fue relacionar Sacar conclusiones Pero tú estás diciendo con qué Y Calvin no lo quería matar a Nick Pero óyeme Tú estás diciendo No, que Tobías Saca cuenta porque es una epidemia Entonces Él no cargar un cuchillo en la mano Sino una vacuna de H1N1 Para vacunar Pero es que él ya sabe de qué se trata Él ya sabe de qué se trata Pero el video cuando lo vieron los demás Ok Bueno Él Por eso Sabe algo No, Víctor No es profeta No, no, no Él sabe algo Yo no estoy diciendo que él ve el futuro Pero él algo debe saber Porque él está haciendo En las frases que él decía Él era muy, muy específicos En las cosas Que vimos en The Walking Dead Exacto Y él dijo las claves Que van a caer las comunicaciones Porque nadie va a poder Mantener los servidores Exacto Eso no es por conclusión Se va a caer Exactamente Hay algo que tal vez Tobías tenga O sea, tal vez Detrás de la familia de Tobías Hay algo Que él ya sabía Y él estaba preparado De hecho, él estaba en la escuela Buscando municiones Por decirlo así Exacto Buscando la comida Y casualmente se cruza con madre Entonces cuando esto ocurre Es cuando también Ella le dijo como que Ya estaba acostumbrado a hacerlo No, pero mira Pero lo que ella dice No es tanto Porque ella anda perdida en el aire Esa mujer anda perdida en el aire Desde que Tobías la ve Él le dice ¿Dónde está mi cuchillo? Esa es la primera frase que dice él Él sabe algo Él tiene municiones Él está reguardado Él está cargando Él sabe algo Que no se llega a saber Por medio de conclusiones Y después de eso Vemos Bueno En la misma escuela Vemos como Maddie Piensa que el moreno Ardy El principal Ella no sé Ella piensa que él camina así Por un nuevo baile O algo Pero ella ve que se le está acercando Es tonto que pienses Que tiene gripe Porque si se dan cuenta Ella enseguida reacciona Ante Matt Pero con esta persona Que ya está Con los ojos torcidos Está pálido No pero es que no lo estaba viendo Marta Porque la oscuridad Ya estaba más cerca Cuando estaba más cerca Te podemos conseguir ayuda Pero no sé qué Pero chuzo Pero si ya está ahí Casi encima tuyo Yo creo que ya no Tal vez Tal vez Tal vez esa conexión De que De que eran compañeros de trabajo Y ella aún no asimila Ella fue a llorar Ustedes la vieron llorando ¿Verdad? Exacto Y si ustedes ven Y si ustedes ven Después de todo lo que ocurre Porque el mismo Tobías Le fue a meter el cuchillo En la frente Y no le dio con fuerza Y como que le rebotó Es que todavía No era como los de The Walking Dead Exacto Y se caen Y es ella misma La que con el extintor Pues le termina De reventar la cabeza Fíjense Una diferencia aquí En Walking Dead Y es que lo de Walking Dead Se ven deteriorados El tiempo ya ¿Ustedes se dieron cuenta De ese detalle? Los zombies Quizás Son más nuevecitos Porque apenas sucede Exacto Porque estamos hablando De 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 Estamos hablando Del Beginning Y son un montón De zombies Que no se han juntado Todos No se han deteriorado Como dice Víctor Apenas estamos Comenzando a ver Los primeros zombies Y en este capítulo Vimos el tercero Que fue Ardy Porque el primero fue El que se está comiendo Gloria El segundo fue Calvin El tercero es Ardy Y el cuarto es esta mujer Que la policía le dispara Cuando el hijo de Patrick Está en la manifestación Recuerda Vamos a pasar la manifestación Ahora Pero el cuarto Sería el que estaba acostado Ya No pero es que no se convirtió Él no se convirtió Él ya estaba muerto O sea que vimos un zombie Que empezamos a ver Que la gente vio Que había un zombie ¿Me entiendes? Exacto Christopher Gabriel se refiere a Christopher El hijo de Travis Que está en la manifestación Un loco Totalmente loco Y algo que yo quiero Tener en cuestión aquí Es de por qué la autoridad La autoridad me refiero A la policía Presidente Gobierno Maddy Y el papá ¿Por qué no explican La situación de una vez? Para que la gente entienda Porque Christopher camina Ay no ¿Qué es lo que pasa? Papá Mira Yo vi A Calvin Yo lo vi Que él se paró muerto Después de que lo chocamos Muévete Que hay algo raro ¿Me entiendes? Eso es lo que yo haría Con un hijo No Pero es que Tú no lo vas a entender Exacto No va a hacer mierda Y va a hacer mucho escándalo Nos vamos Nos vamos Si mi papá me dice Pero es que no lo escucha O sea Pero que Ajá Eso eres tú Eso soy yo No lo escucha Pero por eso Es que cogelo en las mechas Y arrastrarlo Porque imagínate Si él no lo escucha Va a decir que tú eres loco Que cómo eso es imposible Y se va a comenzar a discutir Si yo veo que hay un alboroto Y a mí me dicen Vámonos No yo no me voy a ir Hasta que tú me digas Por qué me estás diciendo No mijo Vámonos Y ya está En el camino te cuento Si pero yo pensaba Que la serie se iba a acabar ahí Ellos diciendo Vámonos y no Yo pensaba Como que ya iban a Pum Nos vemos el próximo capítulo Demasiado tiempo Se tardaron ahí Ahora Que ustedes piensan De que la policía Tampoco diga nada Y la policía ya sabe Bueno la policía Siempre actúa de esa manera Y el gobierno Lo mejor siempre es Es típico de la serie De las películas Que la policía No diga nada Que no se pase una información Hasta que no haya algo Conciso para decirlo O hasta que en la serie O en la trama No se les venga todo encima Para ellos puedan decir algo No es solo en la serie Sino que la idea es Calmar al pueblo Si tú comienzas a decir No lo que pasa es Que hay una epidemia de zombies Corren todos para sus casas Y la gente comienza Lo que pasó Lo que pasó más tarde después Que era un relajo Sin embargo Eso es lo que tratan de evitar Sin embargo Hubo parte en la serie Donde se escuchaba Como que la radio Donde decían Si usted necesita viajar No viaje Si usted necesita salir No salga Cosas así Porque eso ya es calmando A la gente Y es verdad lo que dice Marta Si alocan a toda la ciudad Pasa lo que más adelante pasó Que es que la misma gente También actúa de esa manera Es que uno actúa así Te dicen No por tu seguridad Resguérdate en tu casa No salgas Vamos a cerrar las calles Lo primero que yo pensaría Es no Dios mío Aquí hay que salir de esta ciudad Porque algo está pasando Y la gente piensa así Y comienza todo el mundo A hacer lo mismo Y comienza el escándalo Entonces lo mejor es no decir nada En la rumba Que casi se acaba la película Casi se acaba el capítulo En Travis y el hijo Ellos se van corriendo Y ahí que se arma Como ¿Por qué ustedes creen Que se arma ese? Para ver si vamos bien Porque ese arma Ese corre Corre La gente tumbando cosas Rompiendo Moviendo Eso ocurre Inmediatamente Cuando la policía Le dispara A esta muchacha Que venía ya convertida En zombie Y obviamente Al escuchar disparos Todo el mundo Comienza a correr Pero más que nada La gente ya estaba Haciendo problemas Porque habían disparado A otra persona Entonces ven que Viene otra persona Aparentemente normal Y también la matan Entonces la gente dice Por lo menos una parte De los que también Estaban haciendo problemas Ya corren Porque piensan Que la policía va a matar A cualquiera que se acerque Exacto Es uno de los hype Y la gente comienza A hacer protestas En la calle A romper los carros Y eso Y ahí es donde Introducen a Daniel El peluquero Rubén Blades Rubén Blades Rubén Blades Rubén Blades Por favor Latino por favor Perdón Rubén Blades Rubén Blades Y su familia Que hay como un poco De conflicto ahí No lo dejan entrar Lo dejan entrar Y se salvan De lo que se están Armando afuera Que todavía no sabemos Bien No Obviamente Después que Que comienza Todos los disturbios Y ellos Le piden A ellos Que los dejen Entrar Para por lo menos Salvarse Y resguardarse De todo lo que Estaba ocurriendo Ahí Hay otra conexión Dentro de la serie Es que conocemos Otra familia Dentro del círculo De personas Que viven comúnmente Ellos entraron Ellos entraron Aquí a esta barbería Se podría decir Yo pensé Rápidamente Relacionar a Travis Con el personaje Principal De Walking Dead Así como que Él es el líder Y como que No va a ser Fácilmente Sí Claro que no Nick no Travis Travis es como la cabeza Pero Nick Hay un medio En Nick Que yo creo Que En estos momentos No lo vemos Como el líder De la serie Porque Nick Está pasando Por un proceso De que Hasta convulsionando Está Pero Nick Sin duda Es el principal Ya ustedes van a ver Que a Nick Le va a dar un giro A la serie Y va a ser el principal Porque es la persona Que ha llevado Como que más golpes Aparte que Por la falta de medicinas Con el tiempo Va paulatinamente Eso va a pasar Se va a desintoxicar Y veremos capaz Que quizás Lo relacionemos Con el personaje Del hijo Del chico este Ay Se me fue Entonces You can stay with us Until it's over Eso se lo dijo Madison A Tobias Eso ya Ya llegando a la parte final Ya que nos Cuando él se baja del carro Y que ¿Tú viste lo que le responde? Papá Es que ese hombre sabe Él le responde Es que ese Ese debe tener Un tanque en su casa Sí Él dice Encárgate de Nick Encárgate de tu hijo Que es realmente El cual del que te tienes Que encargar Que yo Así como que Le faltó Fue picar el ojo El cuarto de él Era seguro Algo así No Y el hijo Nunca se va a terminar Exacto Porque esto apenas comienza Exactamente Eso lo dijo también En la escuela Pero hay algo Que me llamó la atención Antes de que vamos a cerrar Es que también La hija de Madison Alicia Aún como que no entiende Tampoco lo que está sucediendo Y hay una parte Pero eso es lo que a mí No me gustó Es el camino La mamá no le explica Y no es una niña Y no le explica Y dice Pero ¿Qué pasa mamá? Exacto Ya eso es la escena final En donde vamos a explicar Espérate La escena final La vecina Que estaba haciendo El cumpleaños Al inicio Está siendo atacada Claramente Por un zombie Está matándola Y ella nos Deja que la niña salga Y ella no sale Y tampoco le explica Perfectamente Ya sabemos que Madison Sabe que es lo que está pasando Madison sabe todo Ya no hay otra cosa Que ella Tenga en duda En su mente Que ella no le explica A la hija Exacto Pero en este caso No se aplica a lo anterior Lo que no le explica Porque es un momento De rapidez Exacto No se aplica Porque ya tienen rato En la casa También Pero es que tal vez Como madre No querer preocupar A sus hijos Porque ¿Qué parte dice ella? ¿Qué le dice a Nick? Le dijo Sí Lo que tú dijiste Realmente sí Si fue así Es real Porque se lo dijo Cuando ella llega a la casa Y lo ve ahí en la ventana Que le trae la medicina Ella le dijo Sí Lo que tú me dijiste Realmente es así O sea es real Ella como que le dijo Y afirmó Entonces ahí como que Ya empezamos a conectar Y ya Para ir cerrando Este No sé ¿Qué les parece a usted Este capítulo? Fue un poco lento Como el principio Aunque hubieron partes Así que emocionaron Pero es todavía El comienzo Es falta de emoción Exacto Es un punto corto Corto por lo bueno Que lo intenso Pero este fueron 42 minutos ¿Será que uno está esperando Así más acción Más cosas Más cosas No, no A mí también Yo percibí Yo percibí Que fue muy rápido El capítulo muy corto Porque Tú sabes que Todavía se siente Cuando la serie O aquí ya va a terminar No, o sea Se terminó en el momento Así como que Inesperado Tiene que tomar en cuenta Pero es que mira Lo vimos sin comerciales Sí Tardó menos Pero es eso mismo Es seguir manteniendo A la gente Que estamos viendo la serie Ponernos a buscar preview De hecho He hecho el El tercer capítulo Ya lo vi Y la verdad Que el tercer capítulo Si va a ser un capítulo Que yo tengo que Comerme una bolsa De cotufa Porque de verdad Se viene buenísimo Una bolsa de palomita Una pregunta Para los que están En los comentarios Y se quedaron hasta aquí La conexión que hay con el agua Porque la gente Está tomando agua Vemos que El vecino Está poniendo el agua Y también El policía Está guardando agua Y Tobias También está cargando agua ¿Para qué? O hay una conexión Con el agua Que están enfocando mucho El agua Por ejemplo La enfermedad Viene por ahí O simplemente Están guardando el agua Para vivir Pero no solamente Por eso que yo digo ¿Por qué tanta agua? Tengan en cuenta Antes de decirme Que el agua Es para sobrevivir Que el policía Tenía un baúl completo Lleno de agua Y no tenía comida Y de agua no se vive ¿Me entiendes? Exacto Si tú estás en un supermercado Tú vas a tomar agua Y comida también Lo que sea Pero de comer Así que piensen en eso Para la próxima chicos Y vamos a cerrar sección Así que vayan dejando Esa respuesta En los comentarios Espero que estos Estos análisis Les siguen gustando Vean el capítulo Como les dijimos Ahora al final Estuvo corto Pero igual Estuvo bastante bueno Y nos vemos La próxima semana Au chicos Espero que disfruten De este programa Marciano Font Cierra sección